Estamos visitando a Patri, buenas tardes, gracias por recibirnos y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento para la ciudad de General Ramírez y para esta zona más que nada. Bueno, muchas gracias Silvia, sí, hace como tres meses que ya empezamos, sí, sí, y bueno. Blanco, indumentaria de trabajo? Blanco, indumentaria de trabajo, así se llama, sí, sí, sí. ¿Por qué blanco? ¿Y por qué blanco? Y es el mentor de todo esto. Muy bien, para los que lo conocen, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, bueno, ¿cómo surgió esto? Porque, bueno, la gente que te está viendo ahora en la tele te veía la mayoría en sus hogares visitándolos una vez al mes, ¿no? Sí, sí, y bueno, como todo esto de la pandemia. Hay que reinventar. Sí, la empresa no quiso que yo siga el tema de la calle. Y bueno, entonces, yo quería seguir haciendo algo. Claro. Y bueno, como tenía este local, porque este local lo tenía porque es de nosotros y entonces, porque la idea en realidad era de... Yo te invito a sacarte el barrijo. Nosotros cuidamos el micrófono y nos cuidamos nosotros y a vos también. En realidad era idea de mi marido porque él, o sea, antes siempre quería decir, bueno, voy a poner un... Pero yo, bueno, como tenía este trabajo, a mí me gustaba hacerlo. Sí. Y bueno, entonces, después surgió la idea de hacer esto, de hacer zapatos de trabajo y de ropa de trabajo también. Bueno, yo quiero que me enumeres un poquito cada una de las cosas que vamos a encontrar aquí en este lugar. Y bueno, tenemos pantalones cargo, bombachas, pantalones liso, pantalones para carnicero, para panadero. ¡Qué bueno! Sí, sí. Y después también tengo... ¿Qué marcas estás trabajando con la ropa? La ropa es pampero y un bú. Y después tenemos los zapatos estos, que son marca Boram y Funcional. Y después tengo también Geo y Boris en zapato. ¿Encontramos chalecos y las cintas y todo eso también? Sí, las... ¿Cómo se llama? Las cintas... Las bandoleras, bandoleras, chalecos todavía no... O sea, empezamos de a poquito porque el rubro es muy amplio. O sea, entonces empezamos de a poco con lo básico de las cosas de trabajo. Perfecto. Te consulto, ¿antiparras, cascos? Cascos, sí, también. Bandoleras, bandoleras no, faja protectora. Esos también. Guantes. ¿Los cascos? Los cascos también, guantes. Los guantes tengo de distinta... Con motita, los anaranjados que son para mecánicos. Después los de bagueta, los de cuero. Bueno. Ajá. Alpargatas también. También las alpargatas... Porque también es de trabajo, pero también tenemos las alpargatas. Tengo la crema limpiamano, que es para los mecánicos, que sirve para... Porque es una crema que es en seco, entonces te la limpias así para... Cuando tenés grasa en las manos, sobre todo los mecánicos. Sí. Seguramente ellos la conocen y, bueno, saben que la van a encontrar aquí. Y me encanta el arbolito de Navidad que tenés. Sí, sí. Recién se me ocurrió porque lo tenía a esos y dije, lo voy a armar así. Muy bien. Bueno, el espíritu navideño que se haga sentir también, a pesar de tanto que vivimos este año, ¿no? Y si queremos limpiar la oficina, queremos limpiar nuestra empresa, queremos que todo esté con rico aroma y bien limpito, y que no nos duele la columna, ¿cómo hacemos? Y tenemos esos baldes ahí, los baldes que son, que también los traje ahora hace poquito, son los baldes lampazos, o sea, para... Si no te necesitas agachar, no te necesitas mojar las manos. Exacto. Y bueno, ¿y los aromas? Y los aromas también, tengo aromas de distintas ahí, distintas fragancias, que fuera de las comunes, tienen la Ricci, Paula, esos vienen con el aparatito para, es perfume para la ropa, y los difusores también. Perfecto. ¿Cómo se llama? Ricci, la fragancia Paula, de hombre también hay. Ah, qué bueno. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo, la verdad, variadito, muy amplio. ¿Y dónde estás ubicada para que la gente te encuentre? En Corrientes 478, atrás del hogar de ancianos. Sí, las van a encontrar fácil, nosotros venimos a visitarlos acá al local, a tu hijo. Sí. Al lado de la gomería Neusam. Exacto, sí, sí, así es. Bueno, es lindo emprender juntos, en familia, nosotros estamos por acompañarlos siempre, por supuesto. Y bueno, te pregunto, ¿la modalidad de pago? Y bueno, por ahora estoy al contado o también en dos veces, y para la semana que viene o la otra voy a empezar con las tarjetas también. Perfecto. Qué lindo. Bueno, ¿lo pensaste mucho, lo pensaste poco? Lo lograste rápido, en tiempos de pandemia por ahí, todo fue tan difícil y como vos dijiste, había que reinventarse, vos querías seguir trabajando. Obviamente la empresa tomó una buena decisión porque no había que exponerte a que te vayas a contagiar también. Así que bueno, hay que seguir, hay que seguir para adelante. Nosotros te deseamos todo el éxito del mundo, obviamente. Pero, ¿te costó mucho emprender? Me costó, o sea, el tener que estar acá, costarme, o sea, porque yo lo mío era la calle. Era la calle. Tanto no me costó porque esto es mío, o sea, no tuve que, me queda cerca de mi casa también. Está acá, acá está mi hijo y bueno, tanto no me costó. Porque también por ahí es lindo, o sea, tener un emprendimiento propio y más apoyado por la familia. Totalmente. Bueno, ¿los horarios y los días de atención? Sí, de mañana de 8 a 12, de lunes a sábado, y después de tarde de 4 a 8, los sábados de tarde no, tengo de lunes a viernes de 4 a 8, de tarde. Te consulto, porque hay gente que todavía por ahí necesita algo o por el horario de trabajo no se puede acercar hasta acá. Si alguien hace un pedido telefónico, por ejemplo, quiere unos 5 pantalones para sus empleados, te pide los talles, te pide unos 5 pares de zapatillas y te pide 5 camisas, ¿se los pueden alcanzar? Sí, 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 eso se lo hago también, ¿sí? Delivery. Claro, sí, sí, o sea, por ahí, justo cuando está mi marido, entonces yo cierro y lo voy y se los alcanzo, ¿sí? Pero para eso no hay ni un problema, yo también camisas, sí, yo me olvidé de que tenía camisas. Pero bueno, remeras también voy a traer, porque de a poco íbamos a ver qué es lo que se... Por ejemplo, la antiparra, tampoco las tengo, pero ya a partir de la semana que viene también voy a tener. Es de a poquito ir viendo qué es lo que se necesita y lo que hace falta. Bueno, nos gustó visitarte y nuevamente, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Y también quiero agradecer a toda la gente que ha venido y desearles felices fiestas a toda la gente que ha venido hasta ahora, que la verdad que dentro de todo he tenido suerte y ha venido gente. Y que tengan muchas felices fiestas y la pasen lindo en las fiestas. Igualmente, Pati. Bueno. Gracias. Bueno.